¡Suscríbete al canal! Mientras que los Rangers y las Tortugas disfrutan de un poco tiempo libre mientras esperan las órdenes de Zordon para actuar. Recuerden que pueden encontrar los demás capítulos en la lista de reproducción que les dejo en los comentarios y también en la descripción. Al igual que si quieren encontrar este cómic, tanto en inglés como en español para disfrutarlo a su tiempo y a su ritmo, pueden encontrarlo en la página meganana.com.mx, igual está en la descripción para que puedan disfrutarlo. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos con esta historia y vayamos a nuestro número 3. Seguimos entre la lucha entre Rita Repulsa y Shredder. Esta le dice que no es el primero que cae en las garras de esta moneda. No es el primero que cae ante su poder, mientras que Shredder puede sentir todo el poder que le da a esta moneda. Tanto poder, se siente intoxicado, sus sentidos se sienten como navajas, sus músculos como el acero. Pero no solamente estos dos están teniendo una gran batalla, sino que también los secuaces de ambos se están enfrentando unos a otros. Esta es una batalla sin cuartel entre los más fuertes. Rita le dice que muchos han caído ante esa moneda y que muchos han caído, incluso más grandes que Shredder. Este le dice que no importa, está consigo o en su contra. Así, estos chocan una vez más, en un alarido de poder tan fuerte que todos piensan que están muertos. Todos piensan que se ha terminado, pero simplemente siguen ahí, enfrentándose uno a uno. ¡Ah, formidable! Es lo que Shredder le dice, algunos aliados me han hablado de ti, y piensan que podemos hacer grandes cosas juntos. Rita le dice que no obedece a nadie, pero Shredder tampoco lo hace. Simplemente busca una alianza, una alianza para, bueno, servirse a ambos, destruir a sus enemigos. Rita acepta esta alianza, pero le dice que cuando todo termine, seguirán bailando, y todo esto terminará. Shredder le dice que no espera menos, espera que siga siendo así. Mientras tanto, en los cuarteles centrales de Shredder, vemos como alguien se acerca a la jaula de Tommy Oliver. Lo ve, puede saber que es él, su antiguo amigo, aquel que le dio la espalda, que lo traicionó. Vamos, suéltame, déjame salir de aquí, ¿cómo es que lo hiciste? Éramos hermanos. Hermanos, tú me abandonaste. Si bien, pelearon las mismas batallas. Estuvieron ahí durante siete años. Después, Tommy fue adoptado. Una buena casa, mientras que su amigo no tenía nada. Tuvo que estar ahí, vivir por sí solo. Lo dejó, lo abandonó. Tommy le reclama, le dice que ¿cómo es que le dice eso? Le mintió a sus amigos, rompió la ley, se unió a un clan, todo para eso, para que éste se uniera al clan del pie. Pero bueno, le da una explicación bastante sincera. Le dice que si bien Tommy tuvo todas las comodidades, éste encontró una familia, un refugio en el pie. Los únicos que pudieron darle al... Y Tommy no sabe con quién está hablando. Ese no es su amigo nunca más. No puede reconocerlo entre lo que le está diciendo. En la guarida de las tortugas, Miguel Ángel se acerca con dos pizzas. Ya saben, algo tradicional. Anchoas, cebolla, un poco de salsa y bueno, que no hay comida normal. Es lo que Jason se pregunta. ¿Qué, acaso las personas no comen pizza? Sí, pero no helado encima de ella. No lo sé tú, Jason, pero yo no regresaré al pepperoni. Nuestro poderoso Ranger Azul intenta hablar con el maestro Splinter, preguntándole si fue una rata que mutó a un humano o un humano que mutó a una rata. Exacto. Claro. Trini entrena un poco con Donat... Trini entrena un poco con Rafael. Y le pregunta por qué siempre está enojado. ¿Enojado? Yo no estoy enojado. ¿Quién te dijo eso? Mikey, seguramente que fue él. No, yo solamente digo que no está tan mal, ¿sabes? Puedes no ir a la escuela, estar con tus amigos, no tener que mentirle a nadie. Solamente ser tú. Sí, bueno, Trini, cuando quieras podemos cambiar de vidas difíciles, ¿sabes? Mientras Avil trata de hablar un poco con Kim, quien está un poco preocupada, alejada de todos. Pero esta no está preocupada por el buen Tommy, sino que está enojada. Espero que tenga una buena razón para dejarla ahí. Y más vale que la tenga. ¡Ay, ay, ay! He encontrado algo, Sordon. Al parecer se ha activado la energía de Tommy. Es momento de que los Rangers se muevan. Es hora de ir tras su amigo. Es hora de saber la verdad y poder ir tras de él. Entendido, Sordon. Es hora de irnos. Las tortugas ofrecen su ayuda. Probablemente sea bueno que vayan a ayudar. Pero Jason le dice que estarán bien. Es mejor que hablen a solas con Tommy y arreglen esto de una vez por todas. Sin... Y es hora de la morfosis. Las monedas activan y estos se transforman en los poderosos Power Rangers. Mientras que las tortugas quedan atónitas, preguntándose si llevan esas ropas siempre debajo de ellos. ¿Dejos de ahí? ¿Sabes, Jason? ¿Podría invitar a Mikey algún día a Los Ángeles? Si, yo también he invitado a Donatello. Tal vez lo lleve con la gente de Prometea. ¿Sabes? Sería muy bueno. Al parecer estos ya son amigos de toda la vida. Pero aún hay que buscar a una más. Aún hay que buscar a un amigo perdido. Tommy, Tommy, ¿eres tú? Parado ahí. Imponente. El Ranger Verde. Pero este no es su amigo Tommy. Nope, no es Tommy. El todopoderoso Shredder se va contra ellos. Parece que dejaron de hacer la morfosis. Han regresado a sus formas humanas. Tanto Trini como Kim. Muy predecibles, Rangers. Muy predecibles. Shredder ha utilizado un campo para bloquear los poderes de los Rangers. Quienes ya no pueden hacer la morfosis más. Ahora, ¿qué podrán hacer ante este? Parece que solamente son chicos enfrentándose a un gran villano. ¿Qué pueden hacer ustedes? Oh, Zordon, parece que hay problemas. He perdido la señal de los Rangers. Es lo que le dicen a este. Rápido, Alpha. Contacta con las tortugas, ninja. Es momento de mandarle un poco de ayuda a los Rangers. Simples chicos. Ustedes no pueden hacerme frente. No merecen este poder. ¿Qué pueden hacer ustedes sin él? Y así, mostrándole un poco de sus habilidades a Shredder, tratan de enfrentarse a él. Y a lo lejos, hey tú, rompe reglas. ¿Me recuerdas? Ante la luna que se postra ante él. Nada más y nada menos que el justiciero de la noche. Hey Shredder, deberías buscarte un pasatiempo, ¿sabes? No solamente golpear a chicos, adolescentes. Podremos conseguirte incluso una cita. Mientras este logra asomar por sorpresa a Shredder. Cinco puntos, nena. Te encantará el cricket. Es todo lo que tienen. Este logra poner al Ranger negro y a Tracy bajo control. Eh, hey, ¿quién eres? Un amigo. Las tortugas. Nuestros amigos en común me han mandado y soy el más cerca. Por suerte para ustedes. Pero a menos de que este lleve un ejército, no creo que les convenga mucho seguir ahí. Jason dice, bueno, es momento de saber si podemos seguir así, sin nuestros poderes. Mientras que Tina le dice que es hora de correr, vivir y pelear otro día. Cobardes. No les servirá de nada correr. Más les vale que para cuando se ponga el sol, yo ya tenga esas monedas de poder. Pero, parece que han salido del rango. Lo que estaban buscando era salir del rango que no les permitía comunicarse con Zordon. Este logra teletransportarlos. Mientras que Shredder manda un mensaje. Repulsa. Los Rangers están sin poderes. Así que, comencemos con esto. Oh, excelente, Finster. Mandando a un monstruo en medio de la ciudad. Pero, ¿qué es esto? Vamos, Nueva York. Dejen a Wildfire mostrarles un poco de la fiesta. Oh, sí. Los Rangers se preguntan, ¿qué pueden hacer ahora? No pueden hacer la morfosis. ¿Irritan mandando monstruos a mitad de Nueva York? ¿Es este el final? No, aún no hay algo que hacer. ¿Pero qué? ¿Qué pueden hacer si no pueden hacer la morfosis? ¿Qué podrá ser tan bueno que Zordon no está preocupado? Si bien, parece que el bloqueador está dentro de los Rangers. Ellos son los que no pueden convertirse. Pero, en teoría, alguien más podría utilizar las monedas. Pues estas aún tienen ese poder. ¿Y quién más que las tortugas, ninja? Una propuesta bastante radical. Pero, ¿será que veremos a las todas poderosas tortugas, ninja, rangers en acción? Mientras Mikey se pregunta que si tienen que tomar el color de cada uno. Este es el nuevo comienzo para una nueva aventura. Ahora, las tortugas tienen un nuevo y mejorado poder para enfrentarse a Shredder. ¿Qué será lo que pasa a continuación? ¿Incluso, Abril podría unirse a esta cruzada? Bueno, todo esto y más lo sabremos en el siguiente número de Power Rangers y las tortugas, ninja, en su número 4. Que, en cuanto esté listo para que puedan verlo, estará en la lista de reproducción que les dejo en la descripción. Bueno, muchachos, se está poniendo cada vez mejor este crossover. Probablemente junto al de Batman, uno de los mejores de las tortugas, ninja. La verdad es que Boom Studios y IDW están haciendo un trabajo excelente. El arte, los dibujos, la historia, es atrapante. Pueden dejarme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Les está gustando o no les está gustando? ¿Qué creen que le depara el futuro a los rangers? ¿Qué creen que le depara el futuro a Shredder? ¿A Rita? ¿A Zordon? ¿Al mundo entero? Bueno, déjenmelo en los comentarios donde seguimos platicando. Por el momento es todo. Espero que les haya gustado, a mí me encantó realizarlo. Estén al pendiente, pues el siguiente video será especial de Nightcrawler. Así que, no se lo pierdan. Ahora sí, sin nada más que decir, se despide Karitsubrana. ¡Soli! 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 ¡Soli!